Música Bienvenidos a la cápsula de minería espacial, regulación internacional y desafíos gracias a la Agencia Espacial del Paraguay. Soy Isidora Casas del Valle, abogada aeronáutica y espacial de Chile, y los invito a participar en esta cápsula de minería espacial en el contexto de la Semana Mundial del Espacio, organizada por la Agencia Espacial del Paraguay. Hoy vamos a tratar brevemente la regulación internacional de la minería espacial y los recursos planetarios, y los desafíos que enfrenta la industria aeroespacial. Para poder comprender el contenido de esta cápsula, explicaremos algunos de los fundamentos del derecho espacial internacional. El derecho espacial internacional aborda los problemas jurídicos que surgen de la exploración y, en particular, de los usos del espacio extraterrestre. Es un conjunto de leyes que aplican y rigen la actividad relacionada con el espacio. Hay básicamente dos fuentes del derecho internacional, los tratados y la costumbre. Los tratados internacionales contienen las normas de carácter obligatoria para los estados que han acordado obligarse por estas, mediante la ratificación de las mismas y no solo la firma. Y, por otro lado, la costumbre es la práctica de los estados generalmente aceptada, que pasa a ser parte del derecho y vincula a los estados que la han practicado. Esto es muy relevante, porque aunque los estados no han firmado ni han ratificado un acuerdo o tratado, el estado ha seguido una determinada práctica durante muchos años, y otros estados han acordado que esta es aceptable, por lo que se convierte en ley. Por lo tanto, la costumbre internacional puede conducir a la creación de derechos y obligaciones legales para con los estados, independientemente de la regulación de un tratado. Comenzaremos con el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, el que se considera la Carta Magna de la Ley Espacial, ya que proporciona los principios básicos para el uso del espacio extraterrestre. Hay principios relevantes del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, como primero, la no soberanía. La exploración y utilización del espacio, incluso la luna y los otros cuerpos celestes, deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuera su grado de desarrollo económico y científico, e incumben a toda la humanidad. Por otro lado, el principio de no apropiación, por su parte, indica que el espacio extraterrestre, incluso la luna y los cuerpos celestes, no podrán ser objeto de apropiación nacional por cualquier acto de soberanía, sea de uso o ocupación, ni de ninguna otra manera. El principio de apropiación nacional se utilizó mucho durante la conquista del Nuevo Mundo en el siglo XVI y XVII. Este principio fue acordado por los estados para no ser aplicado en el espacio. Por lo tanto, la apropiación nacional del espacio exterior, la luna, los cuerpos celestes, está prohibida. De esta manera, se constituye la fundamental diferencia entre el espacio extraterrestre y el espacio aéreo. Por otro lado, de acuerdo al principio del libre acceso, el espacio, la luna y los cuerpos celestes, estarán abiertos para su exploración y utilización a todos los estados, sin discriminación alguna en las condiciones de igualdad y en conformidad con el derecho internacional. Y habrá libertad de hacer acceso a todas las regiones de los cuerpos celestes. De esta manera, lo que se está garantizando es, por un lado, el libre acceso al espacio y los cuerpos celestes, y por otro lado, la libertad de exploración e investigación científica, lo cual incluye tanto a los gobiernos como a los entes privados y las organizaciones no gubernamentales. Al final, el interés está en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y del fomento de la cooperación internacional. Finalmente, el principio de responsabilidad de los estados los hace responsables internacionalmente de las actividades nacionales que realizan en el espacio extraterrestre. Incluso, las actividades de las entidades no gubernamentales y privadas en el espacio extraterrestre, tanto la luna y los otros cuerpos celestes, deberán ser autorizadas y fiscalizadas constantemente por el pertinente Estado. El segundo tratado que es muy relevante en cuanto a los recursos planetarios y la minería espacial es el Tratado de la Luna, que fue adoptado por la Asamblea General en 1979 y no fue sino hasta julio de 1984 que entró en vigencia. Este tratado reafirma y elabora muchas de las disposiciones del Tratado del Espacio Ultraterrestre que se aplican a la luna y a los otros cuerpos celestes, siempre que estos cuerpos se utilicen exclusivamente con fines pacíficos. Además, el tratado establece que la luna y sus recursos naturales son un patrimonio común de la humanidad y que se debe establecer un régimen internacional para gobernar la exploración y la explotación de dichos recursos cuando la explotación esté a punto de ser factible. Por lo tanto, básicamente esto significa que la luna y los otros cuerpos celestes no deben estar sujetos a la apropiación nacional por un acto de soberanía y que las actividades que destruyen el entorno lunar están absolutamente prohibidas. Pero este es un tema bastante controvertido. Varios aquí conocemos la orden ejecutiva del gobierno del presidente Trump en el que hace un llamado internacional al apoyo de los gobiernos en las actividades de uso y explotación de los recursos naturales. Básicamente, el problema que aborda los Estados Unidos es que el Acuerdo de la Luna, aunque establece un marco legal para los estados nacionales en relación con la recuperación y el uso de los recursos espaciales, este solo ha sido ratificado por 18 países, incluidos solo los 17 de los 95 estados miembros del Comité de las Naciones Unidas sobre el uso pacífico del espacio extraterrestre, lo que nos lleva al problema de la incertidumbre sobre el derecho a recuperar y utilizar los recursos espaciales. Uno de los problemas centrales de la discusión en relación al estado jurídico de los cuerpos celestes y recursos planetarios es su denominación de bien común de la humanidad, los global commons, o si es que no lo son. De hecho, la debatida orden ejecutiva de los Estados Unidos que acabamos de comentar declara que no coincide al espacio exterior como un bien común global. Estos bienes comunes son de la humanidad completa. Según una definición de las Naciones Unidas, es que son aquellas partes del planeta que quedan fuera de las jurisdicciones nacionales de las que todas las naciones tienen acceso. El derecho internacional, entonces, identifica cuatro bienes comunes a la humanidad, a saber, el alta mar, la atmósfera, la Antártida, y el espacio exterior. El dominio de los recursos se rigen por el principio del patrimonio común de la humanidad, de conformidad con el principio de no apropiación, incluido en el tratado del espacio extraterrestre. Sin embargo, algunos consideran que la controversia que versa sobre la denominación de bien común de la humanidad es un término correcto y útil para definir la naturaleza legal del espacio extraterrestre, más algunos consideran que en realidad no lo es y que la determinación de su carácter legal podría eventualmente significar aún más incertidumbre y debates innecesarios. Así, si es que no es un bien común de la humanidad, entonces nos preguntamos ¿qué es? o ¿qué debería ser? Ahora bien, a nivel internacional, si miran la tabla a su izquierda, verán la diferencia en el número de estados que han ratificado el tratado del espacio extraterrestre en comparación con el tratado de la luna. Mientras que la carta magna fue ratificada por 109 naciones, el tratado de la luna solo fue ratificado por 18. Y como ejercicio visual, y por favor tener en cuenta que estas imágenes no están completamente actualizadas, podrán encontrar la distribución de la participación de los tratados mencionados. Este es el tratado de la luna, donde los estados que son parte están en verde, los firmantes están en amarillo y los estados que no son partícipes están en rojo. Ahora, por favor, observe el tratado de la luna. Sin perjuicio del anterior, existen algunos estados que han pasado algunas leyes que tratan el tema de la minería espacial. Podemos echar un vistazo a algunos de los ejemplos que existen en la actualidad. Por un lado, Luxemburgo es el primer país de Europa en adoptar un marco legal y regulatorio que reconoce los recursos espaciales pueden ser sujetos de propiedad y dominio por parte de las empresas privadas. E incluso el artículo número 1 expresamente indica que los space resources are capable of being owned. Si bien la ley no tiene como objetivo, propósito o efecto allanar el camino para una apropiación nacional del espacio extraterrestre, incluida la luna y los otros cuerpos celestes, la ley simplemente aclara la posición nacional de Luxemburgo sobre el estado jurídico que tienen los recursos para que estos puedan extraerse de los cuerpos celestes y del espacio en general y que estos pueden ser sujetos de dominio, pero no el espacio en sí. En el caso de los Estados Unidos de América, el proyecto de ley permite que las empresas estadounidenses puedan poseer, puedan tener dominio y vender los recursos que extraen de la luna, de los asteroides y los otros cuerpos celestes a través de la ley del U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act del 2015. De acuerdo a esto, las agencias deberían promover el derecho de los ciudadanos americanos a participar en la exploración comercial y en la recuperación comercial de estos recursos espaciales, libre de cualquier interferencia ilícita de acuerdo con las obligaciones internacionales de los Estados Unidos y sujeto a la autorización y supervisión continua de los gobiernos federales. Así que, de alguna manera vemos reflejado el principio de responsabilidad de los estados antes mencionados y que se combina con el uso comercial del espacio, un poco más en el tema de la explotación, más allá de la exploración o solo con fines científicos. Así, la industria espacial enfrenta varios desafíos cuando se trata de minería espacial. Si bien los recursos espaciales y planetarios eventualmente podrían apropiarse en cierta medida sobre la base de la libertad de exploración y el uso del espacio extraterrestre, es probable que sea mediante ocupación, básicamente un orden de llegada, el first come, first served. Esta asignación de recursos, además de ser simplista, requeriría de poca participación de los gobiernos, lo que consecuentemente podría tener riesgos de desorden, derroche, desigualdad e incluso la creación de un monopolio. En virtud de los conflictos, podría ser que incluso las entidades privadas puedan elegir armarse para salvaguardar sus propios intereses. Y en un caso extremo, los estados interesados podrían protegerlos mediante armas de destrucción masiva en el espacio extraterrestre, algo que hasta ahora está absolutamente prohibido. Si bien la explotación y el uso de los recursos espaciales traería una amplia gama de beneficios e intereses a todos los estados, estos no son equivalentes al beneficio e interés común de cada uno de aquellos estados. Específicamente, estos gigantes del espacio son reacios a sacrificar los beneficios que han ganado con tanto esfuerzo para aquellos que no tienen la capacidad para invertir o ganarlos por sí mismos, mientras que los estados en desarrollo tienden a presionar por una distribución equitativa de los beneficios. adicionalmente, otro de los desafíos de las actividades relacionadas con los recursos espaciales es que, per se, son actividades extremadamente peligrosas. El ambiente es hostil y pueden ser perjudiciales tanto para el espacio extraterrestre como para el medio ambiente terrestre y la humanidad. Todas las formas de desechos que se encuentran en el espacio de naturaleza no peligrosa o incluso residuos que son química o físicamente peligrosos, desechos que son radioactivos producto de los objetos espaciales, de la propulsión nuclear, el material biológico de la Tierra que mediante sondas espaciales o misiones espaciales humanas llegan a los otros cuerpos celestes o a los otros planetas son algunas de las consecuencias de esta actividad. Entonces, hay que tener una consideración también con el medio ambiente ultraterrestre, el medio ambiente terrestre y qué va a pasar con la salud de las personas y de la humanidad. De este modo, queremos reflexionar y dejar algunas ideas sobre los puntos que se han debatido en el tema de minería espacial. Por un lado, creemos que debemos buscar un nuevo régimen internacional que regule y gobierne la idea de minería espacial y los recursos planetarios. La discusión sobre si la minería espacial es legal aún o no, no se ha aprobado y en realidad deberíamos mirar hacia adelante para regular de manera inteligente los beneficios que los recursos espaciales nos podrían traer sin poner en peligro una vida sostenible y equilibrada en la Tierra. Desde ya hace un tiempo, los sistemas económicos clásicos han demostrado ser insuficientes para adaptarse a las necesidades del futuro. Tenemos que ir más allá del capitalismo y el socialismo y poner un nuevo sistema económico holístico para un nuevo paradigma donde quizás los recursos ya no van a ser escasos, van a ser infinitos. Como especie, además, humana, ya vivimos la conquista del nuevo mundo por el siglo XVI y XVII. Debemos aprender de la historia y comprender que no podemos seguir ese camino nuevamente y que el principio de que ninguna nación se puede quedar atrás debe ilustrar nuestro nuevo camino a seguir. Necesitamos actuar juntos como la humanidad toda que somos, ya que es la única forma de sobrevivir en un ambiente tan hostil. Por último, pero no menos importante, también tenemos que considerar y abordar el problema ético de la inclusión y la integración y participación de las naciones con economías dependientes de la exploración, explotación y exportación de los recursos naturales a la tierra, ya que tienden a ser al mismo tiempo aquellas que menos acceso tienen al espacio, especialmente en el adviento de todo lo que es el espacio 4.0. ¿Qué hacemos con la situación que tenemos ahora cuando aquellos que tienen la mayor cantidad de recursos y el acceso al espacio se ven enfrentados a recursos infinitos e ilimitados cuando nuestro sistema económico y nuestros paradigmas legales y la manera en que estamos pensando todavía se centra donde existen recursos que son limitados y que además muchos de ellos provienen de naciones que son las que están en vías de desarrollo y no tienen el mismo acceso espacial? Entonces, ¿estamos preparados como humanidad para este futuro? Más allá de nuestra capacidad técnica y científica, ¿estamos preparados desde un punto de vista económico, jurídico, ético y social para enfrentarnos a esta nueva realidad? Así, para finalizar y como dijo alguna vez Henry Ford, cuando todo parece ir en tu contra, recuerda que los aviones despegan contra el viento, no con él. Así, como humanidad, debemos todos juntos tener en mente ver Astra as Astra. Hemos finalizado esta breve cápsula sobre minería espacial, la regulación internacional y los desafíos de la industria. Para mayor información, cualquier pregunta o comentario, por favor, no duden en contactarme al correo electrónico que aparece abajo, easy.casasdelvallep arroba spacegeneration punto org y recuerden, per Astra as Astra.